Mátame con el roce de tus manos Apasioname, embriagame en tus labios Haz vibrar mi piel, deja en mi la esencia del amor Mátame, acaríciame despacio Ven y córreme, suavemente con tu tacto Estimulame, mis seis sentidos de mujer Y escucha fuerte mis labios Mátame con besos de aprendiz Me gusta ser así Sentir mordiscos al oído Mátame con besos de aprendiz Llega y quiero ser de ti Y hazme revivir Mátame, invadme de todo Alucíname, sedúceme hasta el fondo Llévame hasta el fin De tus locuras y frenar Y escucha fuerte mis labios Mátame con besos de aprendiz Me gusta amar así Sentir mordiscos al oído Mátame, que quiero ser de ti Invadme de esa pasión Y hazme revivir Mátame despacio, amor Mátame despacio, amor Pierdete en mi cuerpo sin temor Y excítame con tus dedos Mátame con besos de aprendiz Me gusta amar así Sentir mordiscos al oído Mátame, que quiero ser de ti Invadme de esa pasión Y escucho fuerte mis labios Mátame, quédate Mátame, quédate ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!